El ex hospital civil de Tampico es usado como una clínica temporal para resguardar a los caballos maltratados, ya que es un sitio cuyo patio tiene el espacio suficiente para atenderlos de manera digna. Rodrigo Azcárraga, responsable de la Subdirección de Atención Animal, dijo que en este lugar se han atendido un promedio de cinco caballos maltratados que se encuentran en las calles o terrenos baldíos, brindándoles alimentación y cuidados, además de apoyo médico necesario. Y los hemos llevado, a los que se han rehabilitado, los hemos llevado al antiguo hospital civil en el patio, es donde han estado, les ponemos un toldo, ahí les llevamos comida, agua y ahí hay personal que cuida y ha estado al pendiente también de los caballos. Tres de esos caballos se rehabilitaron y se mandaron a ranchos. Digamos que esto fue una necesidad, necesitábamos un espacio donde rehabilitar a los caballos y fue así como por urgencia, terminamos instalándonos ahí. Asimismo informó que en este mes llevarán a cabo un censo sobre los carretoneros para tener un registro de los que trabajan en la ciudad y ya no permitirse incorporen más, ya que continúan los reportes de maltrato a los caballos a mano de los carretoneros. Es que se va a hacer un registro de todos los carretoneros, precisamente durante este mes de agosto, porque la idea es que para circular por Tampico tengan un permiso, un registro, para también saber quiénes son, a qué se dedican y si el caballo está en buenas condiciones o no. Desde cómo se le ponen las cerraduras, por ejemplo, hay quienes lo hacen mal y eso le arruina al caballo las patas y por lo tanto su calidad de vida. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.